liturgia de las horas vísperas miércoles de la cuarta semana de pascua cuarta semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno hoy rompe la clausura del surco empedernido el grano en el hundido por nuestra mano dura y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera hoy triunfa el buen cordero que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada hoy surge viva y fuerte segura y vencedora la vida que hasta ahora yacía en honda muerte y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada al alma rescatada y al mundo redimido amén salmo 138 primera parte antífona la noche será clara como el día aleluya señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento me levanto de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares no ha llegado la palabra a mi lengua y ya señor te la sabes toda me envuelves por doquier me cubres con tu mano tanto saber me sobrepasa es sublime y no lo abarco donde iré lejos de tu aliento a donde escaparé de tu mirada si escalo el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará tu izquierda tu diestra llegará hasta mí si digo que al menos la tiniebla me encubra que la luz se haga noche en torno a mí ni la tiniebla es oscura para ti la noche es clara como el día gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la noche será clara como el día salmo 138 segunda parte antífona yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí aleluya tú has creado mis entrañas me has tejido en el seno materno te doy gracias porque me has formado portentosamente porque son admirables tus obras conocías hasta el fondo de mi alma no desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra tus ojos veían mis acciones se escribían todas en tu libro calculados estaban mis días antes que llegara el primero que incomparable encuentro tus designios dios mío que inmenso es su conjunto si me pongo a contarlos son más que arena si los doy por terminados aún me quedas tú señor sondéame y conoce mi corazón ponme a prueba y conoce mis sentimientos mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí aleluya cántico de colosenses antífona su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza aleluya damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza aleluya lectura breve hebreos capítulo 7 jesús como permanece para siempre tiene un sacerdocio eterno de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a dios porque vive para siempre para interceder por ellos y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía santo sin maldad sin mancha excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos no tiene necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer víctimas cada día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo esto lo hizo una vez por todas ofreciéndose a sí mismo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y el hijo y el espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona dios no ha enviado a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él aleluya aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios no ha enviado a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él aleluya preces imploremos a dios padre que por la resurrección de su hijo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna y digámosle por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos tú que nos has devuelto al pastor y guardián de nuestras vidas cuando éramos ovejas descarriadas dios de nuestros padres que has glorificado a tu hijo jesús resucitándolo de entre los muertos convierte nuestros corazones para que vivamos la nueva vida de tu hijo resucitado por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos tú que elegiste a los primeros discípulos de tu hijo de entre el pueblo de israel revela a los hijos de este pueblo el cumplimiento de las promesas que hiciste a sus padres por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos acuérdate señor de los huérfanos de las viudas de los esposos que viven separados y de todos nuestros hermanos abandonados y no permitas que vivan en la soledad los que fueron reconciliados por la muerte de tu hijo por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos tú que llamaste a ti a esteban el cual confesó que jesús estaba a tu derecha recibe a nuestros hermanos difuntos que esperaron tu venida en la fe y en el amor por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro vida de los creyentes gloria de los humildes felicidad de los justos atiende benignamente a nuestras súplicas y haz que quienes deseamos ardientemente el cumplimiento de tus promesas seamos siempre colmados por la abundancia de tus beneficios por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén